Desde esta torta la noche tan dulce y yo de la céspeda Hoy la maná me crecijo que la danza me la frena Oye, si pasas a diario en la salvia que es una noche de plata La luna sobre el mundo y el mundo brillante se desmarraba Que me hago la presión, que me hiciera la venta Y mi te trago la paz a dar el mundo y el mundo brillante se desmarraba ¡Bravo! Bueno, si siente a que no es algo, no me ha ganado de ganar Yo sé que ustedes no se animan a pedir la verdad pero usted tiene una voz impresionante ¡Bravo! ¿Va a checarlo o no? ¡Oh, no me ha ganado de ganar tu nombre! ¡Para! ¿Con qué seguís? ¿No hay quien refugiará la voz en su última oportunidad? ¡Ay, mira! ¡El sonido! ¿Por qué te cansas? ¡Ah, no! ¡Martín paga el grado, recado el poder! ¡Para!